Bueno, si lo traducimos un poco, que dices con sol, aquí lo significa que invocando a todas esas deidades positivas, blancas, para que nos ayude, pero para practicar bien las enseñanzas, ese es el objetivo. Es para que nos beneficie, que todo sea, simplemente en favor de nuestra práctica. No, 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 lo sueltan en el tercero, ¿vale? So, 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 la tierra y el otro. Vale. Vale, voy, voy, voy. So. So, 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 la tierra y el otro. Ah, bueno, normalmente esto lo hemos hecho con arroz, más sofisticado. Normalmente es con gofio, entonces ya se imaginarán cómo se pone uno después de echar el gofio. Además, normalmente la gente cuando viene a hacer las puyas de incienso, viene muy arreglada, muy guapa, entonces ya después de la zampa, todo es así como... ¿Qué es el gofio? Sí, el gofio, el gofio. ¿Qué es el gofio? Es una harina tostada, muy fina, muy fina, como que quede a salto. Ya, 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 ya. Lo dejamos ya. Lo dejamos ya. El tampa y uno morso esto, huele. El tampa. Y ya.